Ella iba caminando sola por la calle Pensando Dios que complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál ha sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Entraba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizá fue Mike y Moldo quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos En la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convieren tener amantes algo más Esa extraña melodía Y algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ya le contestó Lo cierto es que tuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyar En el hombro del sol Andales tu fuerza brisa Todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convieren tener amantes algo más Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailar Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailar Y la gente que los mira Va creciendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convieren tener amantes Algo más Esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Walter Salina ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Hoy me he estado imaginando ¿Cómo sería? ¿Qué pasaría? Si estuvieses a mi lado ¿Cuánto te querría? Sé que duraría Porque tengo tanto, tanto Pa' darte Y pa' entregarte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo de volver a verte Pienso y busco la manera De que te fijes De que me vea Pero tus pasitos, niña No me dejan huella Parece que duela Con las alas de un ángel Prohibido Malherido ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo de volver a verte Eso Baila, baila, baila Cualquier cuarteto Si, chino Cuarteto de barrio ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere comerte ¿Y qué hacer para verte? Pa' tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo de volver a verte Eso Y que, y que, y que, y que locura Déjame Niña, no te das cuenta Que esto no va más Tuviste una oportunidad Dime por qué Te aferras a un dolor Que es imposible Sé muy bien Que para mí Solo he sido un juguete más Una simple aventura De tu colección De amantes que se vuelven invisibles Te creí Cada vez que decías Que solo era yo El único en tu vida Que tu corazón Sin mí Se pararía Ya me cansé No quiero ser el dueño Más de ti No creo en tus mentiras Márchate Será mucho mejor Dejarlo aquí Para los dos Ya me cansé No insistas Porque nada Que aclarar Contigo todo va a seguir Igual Mejor vive tu vida Ya me cansé Olvídalo Date la vuelta Y vete Por donde has llegado No vas a convencerme Hoy lo tengo claro Mi boca ha dibujado Una sonrisa Te creí Cada vez que decías Que solo era yo El único en tu vida Que tu corazón Sin mí Se pararía Ya me cansé No quiero ser el dueño Más de ti No creo en tus mentiras Márchate Será mucho mejor Dejarlo aquí Para los dos Ya me cansé No insistas Porque nada Que aclarar Contigo todo va a seguir Igual Mejor vive tu vida Ya me cansé Mágoo Báilalo Báilalo O-G-O-N-E Ya me cansé No quiero ser el dueño Más de ti No creo en tus mentiras Márchate Será mucho mejor Dejarlo aquí Para los dos Ya me cansé No insistas Porque nada Que aclarar Contigo todo va a seguir Igual Mejor vive tu vida Ya me cansé De veras que Dios No se mide esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa Y yo sé Lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basto con recorrer Y arreglo con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices Que sí sé Que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro No sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basto con recorrer Las curvas de tus labios Y arreglo con la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices Que sí sé Que valdrá la pena Porque sabes Que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Oh, 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 oh Basta con recorrer Las curvas de tus labios Y arreglo de la pasión Más de 40 grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito más que al mismo aire Eres más que perfecta en todos los sentidos Después de estar contigo ahora me siento vivo Y estoy seguro que somos almas gemelas Si me dices que así sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia con broche de oro Cerremos nuestra historia con broche de oro A veces no sé que en esta vida que hago aquí ¿Cuál es la misión si somos solo un resplandor? Y sentir que pase el tiempo No hay luz Si no me encuentro en una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos Sin nada que descubrir Desordenada Maldita está mi alma sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de alarma Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada Maldita está mi alma sola y desordenada Esquivo los demonios pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto donde se salí Maldita está mi alma sola y desordenada Maldita está mi alma sola y desordenada Maldita está mi alma sola y desordenada Perde más verde Ahogándome de sola a sol Una y otra vez, caigo en las garras del dolor Cambiando, voy de pie, sin pudor Si no me encuentro, en una mirada me encuentro Mis días ya sin argumentos, sin nada que descubrir Desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de al alba Camino preguntando por mi porvenir Sola y desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Esquivo los demonios, pero a veces me atrapan Volviendo al laberinto donde se salí Desordenada, maldita está mi alma, sola y desordenada Me pierdo por las noches, por lugares de al alba Camino preguntando por mi porvenir Desordenada, desordenada 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 Se le está olvidando, lo que hacía para enamorarme Ya no se emocionado, ya no se emociona con las fechas importantes Es una culpa, porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no te hago falta Que no te haga ganas de seguir Que está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no te hago falta Hacer todo bien y me saño mal Si esta deseado eliminar lo nuestro Ahora es un sueño realidad Si no le hago falta Que estar aquí está bien mal Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparece de mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no te hago falta Que no te haga ganas de seguir Que está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no te hago falta Hacer todo bien y me saño mal Si esta deseado eliminar lo nuestro Ahora es un sueño realidad Si no le hago falta Que estar aquí está de más Que no te haga ganas de seguir Que no te haga ganas de seguir Que está gritándome con su silencio Con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no te hago falta Hacer todo bien y me saño mal Si esta deseado eliminar lo nuestro Pero ahora es un sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de más Ah, ay, chiquita Cuarteto 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 Un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontrás Y nadie te lo da, yo estoy aquí, sigo aquí Las mariposas no viven mucho tiempo, son tan hermosas Pero entre sus recuerdos tienen presentes, que no nacieron ellas, que sin sus alas Quizá no soy perfecto como esperabas, pero antes de besarlo, a mi mi gana Siempre lo intento, cuando lo intento Quizá no soy perfecta como esperabas, pero antes de besarlo, a mi mi gana Siempre lo intento, cuando lo intento Un día vuelves, con ganas de rendirme, de andar buscando, alguien que ya no existe Estoy aquí Sigo aquí Si un día vuelves, porque lo que buscabas no lo encontrás Y nadie te lo da, yo estoy aquí Sigo aquí No pienses que me equivoqué Tú me hiciste estar mejor Aprendí que ese dolor Es la parte de crecer Me enseño la oscuridad A ver la luz diferente Soy la fuerte que era ayer Todo daré por favor Un día vuelves, con ganas de rendirme, de andar buscando Estoy aquí Siempre estuve aquí Amor de mi vida Amor de mi vida Amor de mi vida ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a responder por mí El amor en la mirada no suele esconderse Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres la opción Tú eres mi prioridad Contigo Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que sé que tus lágrimas cuando estés triste Y combatir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciendo luna y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar Con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Tienes razón Mi corazón ahora ya tiene dueña Tú no eres mi opción Tú eres mi prioridad Contigo Contigo quiero estar mil años más Déjame ser Ese pañuelo que sé que tus lágrimas cuando estés triste Y combatir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas Haciendo luna y otra vez Déjame ser Tu compañero en este largo viaje Que se llama vida Quiero saber que se siente llegar Con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con ellos Que eres el amor de mi vida Que ganas con borrar mi número en tu agenda Si vos sabes que está grabado como un centro de fuego en tu memoria De que sirve tener amor este fin de semana Si llega el lunes y repetirás siempre la misma historia Te vas a despertar Al mirar al mirar al espejo Y ahí vas a pensar Que yo soy el sujeto Y aunque lo intentes no puedes olvidar Que no consigues olvidar Y cuando la derrote Y cuando la derrote la tristeza Ella querrá volver hasta mi puerta Cuando por dentro y siente estar vacía Volverá que era feliz si no sabía Le va a sobrar espacio en nuestra cama Le va a faltar quien le diga que la ama Y aunque yo tenga miles de defectos Nadie le ha dado amor como le ha dado este sujeto Le ha dado este sujeto Que ganas con borrar mi número en tu agenda Si vos sabes que está grabado como un sello a fuego en tu memoria Te vas a despertar Te vas a despertar Al mirar al espejo Y ahí vas a pensar Que yo soy el sujeto Que aunque lo intentes no puedes olvidar Que no consigues olvidar Y cuando la derrote la tristeza Ella querrá volver hasta mi puerta Cuando por dentro y siente estar vacía Verá que era feliz si no sabía Le va a sobrar espacio en nuestra cama Le va a faltar quien le diga que la ama Y aunque tú tenga miles de defectos Nadie le ha dado amor como le ha dado este sujeto No servirá borrar mi número en tu agenda Ayúdame a borrar el amor que tú hoy ya no sientes Y que me está matando Desgarrando mi corazón Ayúdame a olvidar por favor todo el cariño Que sigo sintiendo Y no encuentro una solución Ayúdame, ayúdame A decirte lo que no me animo y que siente mi corazón Por hoy yo quiero sentir Que yo de ti me he olvidado Que ya no quiero más tus caricias Tu amor hoy es del pasado Por mi ya te puedo decir Gracias a Dios no te extraño Con otro amor yo he olvidado Tu amor mentiras sin daño Tu amor mentiras sin daños Ayúdame a borrar el amor que tú hoy ya no sientes Que me está matando Desgarrando mi corazón Ayúdame a olvidar por favor todo el cariño Y que sigo sintiendo Y no encuentro una solución Ayúdame, ayúdame A decirte lo que no me animo y que siente mi corazón Por hoy yo quiero sentir Que yo de ti me he olvidado Que ya no quiero más tus caricias Tu amor hoy es del pasado Hoy por mi ya te puedo decir Gracias a Dios no te extraño Con otro amor yo he olvidado Tu amor mentiras sin daños Tu amor mentiras sin daños Sobeme Chulo y Facu Gutiérrez Por hoy yo quiero sentir Que yo de ti me he olvidado Que ya no quiero más tus caricias Tu amor hoy es del pasado Por mi ya te puedo decir Gracias a Dios no te extraño Con otro amor yo he olvidado Tu amor mentiras sin daños 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 Te voy a caer No me inventes mentiras No me inventes mentiras Que voy a creer No me hables con cara de arrepentida La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas No prometas que vas a cambiar Porque quieres volver a mis brazos Y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdone Y no quiero hacerlo Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tu y el deseo El deseo de arrancar tu blues en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aun te sigo amando No me pidas No me pidas volver a caer En el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo En que pueda perdonarte En que pueda perdonarte En que pueda perdonarte Y armar este rompecabezas De mi corazón en pedazos No me pidas perdón Porque corro el peligro Que si te perdone Y no quiero hacerlo No me pidas perdón Que la línea es delgada Entre tu y el deseo El deseo de arrancar tu blues en segundos Y besar tu cuerpo No me pidas perdón No me pidas perdón Porque soy vulnerable A todos tus encantos Porque aun te sigo amando No me pidas volver a caer En el fuego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón Cuando ya mi presente Se encuentra estable No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo En que pueda perdonarte No me pidas perdón 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 Cuando ya mi presente No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Por favor te suplico Porque existe el riesgo En que pueda perdonarte Eso Prendeme los celulares Esta noche en Casa Blanca Prende, prende, prende Dale, 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 dale Saca, saca Saca el flash Esta noche Nos cantamos todos juntos Dios ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa? No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón No me pidas perdón Y dime tú Si en este tiempo Has conocido el amor Ese que dices Que te faltó Mis preguntas Se acaban Lo canta Casa Blanca Y se... 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 ¡Eso! Te he olvidado Te borra Dame de abundante Por el que has venido Y déjame tranquilo Que cuando te miro Ya no... No, ya no siento nada Y ahora me vienes Con fuerzas promesas Inventando te cuento Rompiendo mi regla Pero soy pure A todas tus armas Ya no siento nada No pregó Ya no siento nada Hoy percibí Que no hacías Falta aquí Que fue más grande El dolor El amor Se ha negado Y esta vez Soy más fuerte No sé si lo ves He intentado endurecer Donde sigas Donde sigas Tanto Dale una más fuerte Que te vayas Gracias Freddy Gracias Danilo Te he olvidado Dame de vuelta y siga el camino Que ya se ha pensado y por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada, no, ya no siento nada Y ahora me vienes con fuerzas promesas Inventándote cuentas y rompiendo mi regla Pero soy munea todas sus armas Ya no siento nada, ya no siento nada Para darle que está cumpliendo años mi hermano Y esta noche Amo del culo, Amo del culo Amo del culo Están los hinchas del taller Los hinchas de Belgrano Los hinchas de Belgrano Dame de vuelta y siga el camino Que ya se ha pensado y por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada, no, ya no siento nada Y ahora me vienes con fuerzas promesas Imitándote cuentos, rompiendo mis velas Mira, soy munea todas sus armas Y ya no siento nada, ya no siento nada Ya no siento nada, no siento nada Tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y ya no siento nada Pero tú me gustas y ya nada puedo hacer Te tengo una propuesta La tomas o la dejas Yo solo espero y quiero Prontito una respuesta Seamos amantes Me llamas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos Que yo quiero mostrarte Seamos amantes Me sacas un ratito a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay déjame morderte esa boquita nada más Quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y ahí está Aprovecha que esta promoción no viene más si amamos amantes Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, siamos amantes Ay que rico mi vida Chipotera Tu corazoncito está ocupado yo lo sé Pero tú me gustas y ya nada puedo hacer Te tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero prontito una respuesta Siamos amantes Me llamas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Siamos amantes Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, déjame morderte esa boquita nada más Ay, quiero mil quinientos besos tuyos nada más Llámame o te llamo, dile ahora y eso está Aprovecha que esta promoción no viene más si amamos amantes Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besitos Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ay, seamos amantes Portémonos mal, pasémosla bien Claro Adiós